¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En este video les voy a mostrar este dispositivo que se conoce como transformador lineal variable diferencial. Y como vamos a ver en el transcurso de este video, esto se utiliza para medir distancias. La forma en la que funciona es realmente muy simple. Tenemos esto, es un transformador y tenemos en el centro el primario y tenemos dos secundarios a los costados. Los secundarios son idénticos y están conectados en serie, pero están conectados a la inversa, de manera que el voltaje de uno de ellos tiene la polaridad opuesta al del otro. Y la salida se va a cancelar si todo el conjunto está simétrico. Pero si uno de los secundarios produce más voltaje que el otro, entonces a la salida observaremos una diferencia de voltaje. Y esa diferencia de voltaje es proporcional a qué tanto voltaje tiene uno de los embobinados de más con respecto al otro. Y eso se produce cuando el núcleo del transformador se mueve del centro. Si está perfectamente centrado, el voltaje de salida será cero, pero si lo movemos hacia un lado o hacia el otro, entonces se desbalancea el sistema y obtendremos un voltaje a la salida. La próxima vez que necesites un PCB, considera utilizar los servicios de JLCPCB. JLCPCB. JLCPCB es líder mundial en fabricación de PCBs a medida. Ordena en línea. Solo debes registrarte y subir tu archivo Gerber. Y en pocos días recibirás tus PCBs fabricados de forma profesional y a un precio inmejorable. Este es el transformador. Consta de tres embobinados. Cada uno de ellos tiene 250 vueltas de alambre magneto calibre 28. Y el embobinado central será nuestro primario y los de los extremos son los dos secundarios. Los tres están embobinados en el mismo sentido, es decir, en la misma dirección. Y lo que vamos a hacer es conectar los dos secundarios en serie, pero de manera que sus polaridades estén invertidas. Vamos a conectar. Aquí tenemos inicio final del primer embobinado, inicio final del segundo embobinado secundario. Vamos a conectar el final del primer embobinado secundario con el final del segundo. De esta forma se van a cancelar las dos salidas y si está todo simétrico nos debe de marcar una lectura de 0 voltios de corriente alterna. Al perderse la simetría, uno de los embobinados va a generar un mayor voltaje y entonces la salida ya no será de 0 voltios. Aquí ya he realizado la conexión en serie de los dos secundarios. Esta sería la salida de los secundarios y estas son las conexiones del primario. Y el núcleo es un núcleo de hierro, el cual vamos a insertar de esta manera. Y como comentamos, cuando el núcleo esté simétrico, debe de producirse un voltaje nulo a la salida de los secundarios, ya que están conectados inversamente. Ambos van a producir el mismo voltaje, pero con polaridad opuesta y obtendremos 0 voltios a la salida. Pero si el núcleo se mueve hacia un lado o hacia el otro, entonces uno de los embobinados producirá más voltaje que el otro y observaremos una diferencia a la salida. Este voltaje a la salida será proporcional a la distancia que se mueva el núcleo. Por lo tanto, podemos usarlo como una indicación de la distancia que se mueve el núcleo. Vamos ahora a realizar la prueba para observar este efecto. Muy bien, entonces ya tengo conectado el multímetro a la salida de los secundarios y voy a alimentar el primario con este transformador. Son 6 voltios de corriente alterna. Vamos a conectar el primario y ahí podemos ver que tenemos una lectura de 0 voltios, ya que el núcleo está centrado en los dos secundarios y los voltajes se cancelan. Pero si nosotros movemos el núcleo, vemos cómo el voltaje comienza a aumentar. Entre más lo movamos, más aumenta el voltaje. Lo mismo sucede, ahí lo tenemos en el centro. Si se mueve en el otro sentido, hacia la derecha, entonces también el voltaje comienza a aumentar. Muy bien, pudimos entonces comprobar que el sistema funciona. En la práctica, obviamente, tendremos bobinas con un mayor número de vueltas y una construcción más precisa, por supuesto, para tener un voltaje mayor a la salida. Y, como dijimos, el movimiento del núcleo se puede ajustar con la distancia que se está moviendo. Es decir, nosotros colocamos nuestro medidor de modo que esté marcando un voltaje de 0 y la distancia que queremos medir se ajusta al eje. Y cuando el eje comience a moverse, observaremos una lectura a la salida que nos indicará cuántos milímetros se movió nuestro centro. Muy bien, amigos, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Un dispositivo muy interesante para medir distancias con precisión. Espero que el video haya sido de su agrado. Gracias por su visita y los espero en el próximo.